En vivo está la carceleta del Palacio de Justicia, Talía Garay, continúa a la expectativa del traslado justamente de Ollanta Humala y Nadine Heredia a un penal de la capital. Talía. ¿Qué tal, Mabel Pamela? Buenos días. Crece aquí la expectativa de la prensa y también el resguardo policial en los exteriores de la carceleta del Poder Judicial, ubicada en el centro de Lima. Ya han llegado más agentes de la policía y ya se empieza a ordenar el tema de las calles en este lugar. Por ejemplo, ya han cerrado las esquinas a ambos lados, personal de la policía de tránsito, para que de esta manera se vaya ordenando y pueda ingresar el vehículo que trasladaría a Ollanta Humala y Nadine Heredia hacia el centro penitenciario. Según información, precisamente de esta institución, nosotros hemos podido conocer de que la primera en salir de este abandonar el Poder Judicial va a ser Nadine Heredia, quien va a ser llevada al penal, podría ser llevada al penal de Santa Mónica en Chorrillos o si no, al penal de máxima seguridad de Virgen de Fátima. Todavía esto se va a saber cuando la Junta Clasificadora del INPE, este equipo técnico, pueda realizar los exámenes correspondientes. Lo mismo ocurriría con Ollanta Humala, quien tardaría un poco más en salir debido a su condición, pues como expresidente, él sería llevado al penal de Barbadillo en la Diroes o si no, al penal de Ancón 1. Esto se va a determinar de acuerdo al régimen que se les va a dar a ambas personas. Puede ser un régimen ordinario o un régimen especial. Esta Junta Técnica del INPE va a estar integrada por tres personas. Nos han informado que por un abogado, un psicólogo y un asistente social, quienes antes de determinar a qué penal van a ser ellos trasladados, van a tener una previa conversación en una sala especial con cada uno de ellos por separados. En ese lugar se va a determinar si es necesario que sean recluidos en un penal de máxima seguridad. Depende a la condición del estado anímico también del cual ellos se encuentren. También es importante la evaluación psicológica que se les va a realizar, sobre todo a la ex primera dama, por el tema de los niños que ella tiene. Sin embargo, nosotros continuamos a la expectativa aquí en los exteriores de la carceleta del Poder Judicial. Hemos podido saber que la portátil viene reuniéndose ya en la puerta principal del Poder Judicial. Sin embargo, ellos todavía no llegan, no se hacen presentes hasta este lugar porque están esperando que precisamente la Junta Técnica pueda ingresar y se pueda tener ya una información más oficial de acuerdo a qué centro penitenciario van a ser trasladados. Y es en esos lugares donde ellos también van a llegar para poder mostrar su apoyo a la pareja presidencial. Mabel Pamela. Talía, independientemente de la llegada de esta Junta Clasificatoria del INPE y de la hora a la que se vaya a hacer la evaluación, se sabe normalmente que los traslados de los internos se hacen a determinadas horas. ¿Se sabe, ha trascendido, si tanto Ollanta Humala como Nadine Heredia van a ser trasladados, al igual que son trasladados todos los demás presos junto con ellos en las mismas camionetas o sería un traslado especial independiente? La defensa de Wilfredo Pedraza ha pedido que se tomen medidas especiales para la expareja presidencial. Ellos han pedido que sean trasladados en vehículos especiales y particulares, cada uno de ellos en vehículos diferentes. Esta es la decisión que finalmente ya el grupo técnico del INPE va a tener que definir. Sabemos que al interior, aparte de Ollanta Humala y de Nadine Heredia, también hay otros reos que también van a ser trasladados el día de hoy, pero no se ha confirmado si efectivamente van a ser trasladados todos juntos. Lo que sí se tiene ya por la presencia policial que podemos observar, confirmado es prácticamente la manga que se formaría acá. Es como un túnel que se forma para que las personas, los reos puedan ser trasladados y ser ingresados finalmente al vehículo del INPE. Esto pues evita de que los reos sean captados por las cámaras que tenemos nosotros aquí en los exteriores. Sin embargo, esto es algo que ya se va a conocer aproximadamente durante el mediodía, porque a las 8 de la mañana llega este grupo técnico del INPE, mientras realiza las evaluaciones a Ollanta Humala y Nadine Heredia, y posterior a ellos, recién, ellos serían trasladados. Bien, Talía, muchísimas gracias. Y no se puede evitar pensar en esta ironía de la vida, ¿no? Porque antes muchos simpatizantes del nacionalismo reclamaban las comodidades que tenía Alberto Fujimori en la DIROES, pues ahora también están reclamando esas comodidades para el expresidente Ollanta Humala, y creo que ahí, por haber sido presidentes, todos tenemos que consensuar en que sí, en que tiene que ir a un espacio, y aparte estamos hablando de prisión preventiva, no tiene que ir a un espacio tan igual como el expresidente Alberto Fujimori, y supongo que eso es lo que se hará, y finalmente, en la mañana recordábamos unas declaraciones del ministro Basombrío sobre algunas remodelaciones en la DIROES. Así es, son remodelaciones que se han hecho justamente en el penal de Barbadillo, ampliaciones de celdas ante la expectativa de que justamente vaya a ocurrir lo que ha ocurrido, que alguno de los expresidentes que se encontraba procesado o preliminarmente termine con algún tipo de restricción a su libertad, como ha ocurrido en este caso con Ollanta Humala. Bien, Talía, vamos a estar pendientes entonces de las noticias que nos traigas, y bueno, hemos discutido hace un instante con...